Este es un santo patriarca muchachos, pregúntale a mi mamá, ella si sabe Hermano, vení Te voy a hacer una pregunta ¿Quién es San José para ti? Ah no, es la vida Es mi vida Que más les puedo decir yo de San José, es algo extraordinario Y yo vengo haciéndole los domingos de San José Hace muchos años, estaba soltero y ya me he empezado a hacer los domingos de San José Mami, ponete de pie Te pregunto ¿Alguna vez de los noventa, de los... mi papá se casó hace sesenta años De los sesenta años que estás con mi papá y de los siete que tuviste de novio con él, sesenta y siete años ¿Alguna vez te ha gritado, levantado la voz, llegado tarde o alguna vez lo has visto borracho o alguna vez te ha ofendido? Nunca Siempre ha sido Es increíble Es increíble Pues Si yo contara cómo ha sido La gente a veces me dice Eso no es cierto Eso no puede ser Sí puede ser Y así es Nunca en la vida Nunca han peleado Nunca han discutido Producto de la oración Si se puede Este es mi ejemplo Por eso Creemos en los matrimonios y creemos en todo Si se puede Llegar al final de la vida con un santo matrimonio Nunca le ha faltado con la comidita ni el trabajo ¿Por qué? Porque nunca le ha faltado a Dios En todas sus cosas Dios no falla Al que es fiel con Dios, Dios es fiel con él Dice claramente Buscad el reino de Dios y su justicia Y lo demás se dotará por añadidura Y no falla Las promesas de Dios no fallan No fallemos nosotros